Amigos de México, nos vemos pronto. El show lineal llega a Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla. Consigue tus entradas ahora mismo en la descripción de este video o en el comentario fijado. Y que siga el caos. Chicos, les tenemos una sorpresa. Porque tenemos un nuevo bebé. Acá están Dylan y Delfina. Y hoy van a conocer a su nuevo hermano, Danny Junior. Así que vengan a conocerlo ustedes también. Unboxing de niño. Acá está nuestro nuevo hijo, que es igual a los anteriores. ¡Ay, madre rosa! ¡Tenemos trillizos! Son los tres iguales, de verdad. Sí, sí, sí. Lo único que están vestidos diferentes, pero... Mira, Danny Junior. Mira, Danny Junior. Además de tu color favorito. Es verdad. Porque tiene que un plástico, Danny. Danny Junior está tardando en no ser. Está atrapado. Ahí está, ahí está, ahí está. Mirá. ¡Tchan! Ahí está. ¿Para, está agarrado a la caja? Sí. Está habiendo problemas. No pensé que fuera tan difícil. Ahí está, ahí está. En esta caja vino Danny Junior. Pero es que, mirad esto. Bien. ¡Tarán! ¿Es Animon? Sí. Y Mor ahí mirando, como diciendo, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Tipo, queremos jugar juntos. Mira qué tiernos a los trillizos. Ahora vamos a cambiarles la ropa. Porque compré ropita de animales para ellos, para mirar. Evelyn, pero también... Tú sabes que no son de verdad, ¿verdad? Tenemos ropa de animales. Ey, vos seguime en la corriente, que son nuestros hijos. ¿Cómo haces esto? Claro, claro. Mirá. Que no. Mirálos. Nos pueden oír, ¿verdad? ¿Que no qué? Que nos pueden oír, ¿verdad? Van a escuchar que me están diciendo que no son de verdad. Pobrecitos. Voy a ver cómo se ven. Pero es Evelyn, llevan más de un año. Al menos estos dos. Y no crecen. Bueno, dos en el armario. Es claro. Y no crecen. No, bueno, detalles, ¿ok? Así que, chicos, dejen su like por los trillizos. ¿Eso qué es? Esto. ¿Es de conejo? Esto es un flamenco, creo. Chicos, se han vuelto a meterle la caja. A ver, ¿qué me tienes preparado? Tenemos uno, que es una jirafa. Después tenemos este. ¿Esto es un unicornio? Esto es un cerdo, ¿no? No, porque tiene como... Pero tiene la nariz de cerdo. Sí, pero después tiene como crestita de unicornio. Creo que es un unicornio. Sí, es un unicornio. Mira, acá está el cuerno. Y después tenemos uno de patito. Entonces, ¿cuál le ponemos a cada uno? A ver, a Dani está claro cuál hay que ponerle. El rosa, ¿no? Por supuesto. Porque se llama Daniel, como vos. A ver, espera. Mira, a vos te gusta el rosa. Entonces, vamos a sacarte esta cosa rosa para ponerte otro rosa. Y después, pará, porque yo creo que les van a entrar. Creo. No estoy segura. Yo supongo que sí. Espero. Evelyn se está peleando. Creo que elegí mal el caja. Bueno, pero más o menos está bien, ¿eh? Entra muy justo, mirá. Está bien. Está respirado. Está bien. Carave, por favor, no puedo respirar. Ah, que no respiro. Pará, y lo de los pies no le entra directamente, ¿eh? Es que... Se estoy haciendo fuerza y no... Es que crecen tan rápido. Sí, 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 no, no. Lleva 10 segundos con nosotros y ya no le entra la ropa. Mira la cara de, por favor. Estoy sufriendo. Pará, ¿cuál le ponemos a Dylan y cuál a Delfina? Ok, a Dila le ponemos el de jirafa. Ok, y a Delfina el de patito. Sí. Perfecto. Entonces, a vestirlos a ellos también. Esto es cada vez más difícil. Agarrarlo. Pero mira qué outfit. Miren. Bueno, él es Dani, ella es Delfina y él es Dylan. ¿Cuál es el preferido de ustedes? Eso sí, tuvimos un accidente poniéndoselo a Dylan, medio como que se nos descoció acá. Pero bueno. Pero no pasa nada. No pasa nada. No les entran los pies, así que se quedan sin zapatos. Pero bueno, por lo demás bien. Tengo que decir que el outfit de Delfina es el que más tipo... Tiene toda la onda. Sí, sí. A mí me encanta. Ahora, tendremos que hacer cosas básicas. Como por ejemplo, ponerlos a jugar. Tenemos un parque de juegos para bebés, ¿verdad? Creo. Sí, y si no, podemos tener un parque de juegos para bebés. Tengo una idea, ya vengo. ¿Para qué? Tengo que ponerlos a todos al costado suavemente. Ahí está. Suavemente. Y ahí está. Chao. Ya vengo. Adiós, mamá. Evelyn. Eso es de menta. Sí, esto es de menta. Pero cuando lo compré, era un pelotero para niños. Entonces, vamos a usarlo para los niños. Huele un poco gron, pero... Un poco. A ver. Nani Junior. Delfi, vamos. Pero agarralo bien. ¿Cómo lo vas a agarrar así? Tú vas a jugar. No, pero ¿cómo lo vas a tirar así a tu hijo? Por favor. Míralo, está feliz. ¿A que sí? Mila, tú, digo, Limón, ¿tú qué opinas? Mira, ¿ves? Ahí está. Y van a jugar ahora. Esperá, a ver si lo puedo... Se nota que se están divirtiendo mucho, ¿eh? ¿Sí ves? ¿Ves? Me encanta. A ver. Dani, toma. Toma, Delfina. Mirá, cada uno tiene una pelota. Es verdad. Esto, ¿ves? Están jugando. La verdad es que sí. Dejémoslo jugar un rato y después tenemos que buscar su comida. Así que vos la tenés que preparar. Vos tenés la mamadera. ¿Vos tenés la mamadera, yo? Siempre es lo único que tenés que hacer. Tu trabajo es la comida. Y no le decís... ¡Ey, Limón! ¿No le decís a tu hermano? Ay, mi amor, se asustó a mí. Mi amor, no te iba a hacer nada. ¡Limón! Y Limón, digo, ¿qué, qué, qué? ¿Qué se pensaría, Limón? ¿Qué te piensas que son? No sé, pero quiero ver qué es lo que hace cuando están... A ver. ¿Qué hace? Me está oliendo. Tipo, ¿qué es esto? Porque claro, encima huele a menta. Y Limón no conoce a menta. Entonces debe parecerle súper raro. Respeto por tus hermanos. Es lo único que te pido. No creo que lo vaya a ver. Estoy esperando a ver si nos caga piña. Yo también. No, 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 no. Está yendo con cuidado. Muy bien, Limón. Así, así se conoce a tus hermanos. Bueno, pensé que les iba a pisar. Limón es el protector. Limón está protegiendo a los bebés mientras juegan. Ah, lo que te decía. Tu trabajo era prepararles la leche. Tenemos leche. En la nevera. No, pero la mamadera mágica. ¿De dónde está eso? Tipo que es un muñeco. No van a tomar leche de verdad. Bueno, Evelyn, tú dices que tienen vida. Con un poco de cuidado, por favor. ¿Me vas a faltar encima alguno de tus hermanos? Encima salió uno y entró en los barrios. Claro, porque se relevan en sus turnos de guardia. Sí, sí, sí. Ahora Puyín está oliendo a Dani y a Delfina. Así que los están conociendo. Pero si ustedes ya los conocen. Es verdad, Puyín. Puyín creo que dijo nada. Yo acá no me quedo, ¿eh? Porque está oliendo como para saltar ya. Miralo, miralo. Me voy. Adiós. Chao, Puyín. Adiós, Puyín. Es la hora de la comida. ¿Qué haces apilando, niños? No te preocupes. ¿Cómo no me preocupo? Sígueme. Te estoy siguiendo. Aquí pueden comer los tres. ¿Cómo que los tres? Ahí no entran los tres. Hay que ponerlos de uno. Ahí está Dylan. Ahí está Dani. Y ahí está... ¡No! ¡No! ¿Cómo lo vas a tirar arriba de los hermanos? No, pero, pero... ¿No ves que...? ¿Ves? Vieron. ¿Viste? Y ahora... Y ahora van a comer aire. Porque papá perdió... Asteo, espérate, espérate. Voy... ¿Qué vas a hacer? Ya están grandes. ¿Qué vas a hacer? Que se haga su propia lata. ¿Cómo se van a hacer ellos? Mira, y con la promo de sus padres. Con el vaso liniel. No, pero no se lo pueden hacer. ¿Cómo? No, ni de tan chiquitos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Vas a hacer una... ¿Vas a hacer una chocolate de verdad? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver. A ver, Daniel, dale. A ver qué haces. A ver. ¿Estás haciendo bien una chocolate de verdad? Si no te estás pasando. ¿Ves cómo sale? Muy bien, sí. Delfina aprendió. ¿Ves? Muy bien, sí. Lo que pasa es que esto tiene grumos. Voy a tardar 50 años. Y bueno, ¿qué querés? No es tanto mundo. No, igual no hagas que tomen porque lo vas a manchar, por favor. Por favor. ¿Quieres que tú me tomen? No, 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 que si no en la ropa no va. Mira, mira, el avioncito. ¡Uuu! No, qué asco, qué asco, el grumo nomás, qué asco. Igual, es que hay que batir bien y ellos no saben todavía batir. Tranquilos, chicos, ya me lo bebo yo. Terminó la hora de la comida, ¿ok? Creo que es mejor que se vayan a tomar la siesta, ¿o no? Es verdad. Pero, pero, Daniel, agárralo bien, que no se agarren del cuello. Ahí está, ven. ¿Qué vas a hacer? Ven, bueno, ahí está la ropa. ¿Qué vas a hacer? Uno, dos. Pero con cuidado, son tus hijos. Eso, para, para, mira, tengo una última idea, ¿sí? ¿Qué? Tengo una última idea. Hay que taparlo, ¿no? Sí. Ok, mantita. Espera. Espera, espera. Esa había estirado tres kilos de mante encima. Ahí está bien. Que no pasen frío. Muy bien, me parece bien. Ahora duerman. Bueno, bueno, no te pases. Dani despertó a los trillizos y me dijo que iba a hacer algo, pero no me dijo qué. Y Dani acá no está. Entonces, vamos a tener que buscar a Dani. A ver, ¿dónde está? Ah, está afuera. ¿Qué haces ahí? ¿Dani? ¿Qué haces? Hola. Hola. Están tomando la merienda. ¿Qué merienda? ¿Qué hiciste? ¿Les diste chocolate? Eh, Dani Jr. está leyendo un cómic de Spider-Man. Pero, pero si son... Son bebés. ¿Y? Son bebés. ¿Cómo le vas a dar un chocolate? O sea, a mí me gusta el chocolate. ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¡Me lo toqué! ¿Qué? Estás re feliz. Sí, la verdad es que sí, eh. La verdad es que se le están pasando bien, me parecen. Me parece igual... Dudo que sepa leerlo el cómic, lo sabían. Pero le gustan las formas, él va mirando las formas y cosas de esas. No te preocupes. Se lo están pasando bien. ¿Cuál era Delfina? ¿Qué? ¿Delfina era del pato? Muy bien. Dylan es el jirafa. Sí. Dani Jr. es el unicornio. Muy bien. Es que nunca te acordás. Entonces, bien, buen trabajo. ¿Ves por qué? Porque ahora están disfrazados. Es muy difícil sostenerlos a los tres a la vez. Llevo dos segundos con ellos en la mano. Me duelen. Y déjalo en el suelo. No, ¿cómo los voy a dejar en el suelo? Se vienen a trabajar con mamá. Así que... A ver, ¿cómo te siento? ¿Cómo los siento para que estén bien? Ahí está. Cuando yo trabajo, muchas veces lo que pasa es que los gatos vienen... ...acá conmigo. Y se ponen ahí. Y se quedan así, acompañándome. Entonces, yo tengo que sentarme así en el bordecito. Ahora se van a quedar ellos ahí. Y de hecho, mirá. Estaba haciendo algo. Así que ellos me van a ayudar. Estaba cantando una nueva canción. Así que... Ah, buen spoiler, ¿eh? ¿Viste? Así que van a escuchar todo. ¿Qué opinan? No responden porque son muñecos. Sí, tenemos ganas. Eh, quería sacarlos a pasear. Pero tenemos un solo cochecito. Y claramente sacarlos en brazos no es muy viable porque pesan... No, la verdad es que no. Y además, estaba como para llover. Sí, no está muy lindo el día. Así que dijimos, bueno, mirá. Al final no salimos. Nos quedamos en casa. ¿Qué les parece? Sí, les da igual también. El silencio es la clave. Duele. Ya es de noche y de hecho, en nada con Dani vamos a cenar. Y se me acaba de ocurrir una idea. Como nosotros vamos a cenar, pero Dani no tiene el biberón de los bebés, voy a hacer un cartel que diga, quiero comida. Y se los voy a poner a los bebés, que los voy a dejar en el sillón, para que cuando Dani venga para que comamos, los vea a ver cómo reacciona. Así que primero voy a llevar a los bebés al sillón y después escribo el cartel. Bebés listos. Ahora solo falta un cartel que diga, quiero comida, así que lo voy a hacer. Cartel listo y miren, hasta con una carita enojada. Así que lo voy a dejar acá, por favor, teneme. Dani Junior, ténganme el cartel ustedes tres. Miren, ahora solo hay que esperar a que Dani venga. Hola. Hola. Miren, Dani se cortó el pelo. ¿Viste? Achero. Sí. Es que los niños están haciendo una manifestación. ¿Dónde? En el sofá. ¿En el sofá? ¿Por qué? Y bueno, porque no los alimentás. Pues mira, ahora tengo... Ah, bueno. ¿Qué? ¿Qué es esto? Se están manifestando. Pero si no coméis. ¿Cómo que no comen? Les tenías que dar su biberón mágico. Uy, que no sé dónde está. ¿Tú sabes dónde está? No, era tu responsabilidad. ¿Qué es esto? Les cierran ellos, te lo juro. ¿Manifestaciones? ¡Eh! En mi casa no, ¿eh? Y nuestros niños se están manifestando. Está bien. Dale una lechuguita. Muy bien. ¿Qué pasa, Croqueta? ¿Llegó la hora de irnos a dormir? ¿Eh? ¿Llegó toda la favorita, Croqueta? ¿La hora de irnos a dormir? ¿Eh? ¿Qué? Hola. Hola. ¿Qué onda? Bueno, estamos los gatos y los bebés. ¿Y dónde hay espacio para mí? No hay. ¿Cómo no hay? No. ¿Cómo no hay? Pero si quieres lo o no hay. Y Croqueta y yo... No, pero no lo trataste al bebé. ¿Cómo se llama? Delfina. Muy bien. Muy bien, Evely. Pero si vos eras el que no se sabía los nombres. Los podés usar de almohada también. No, son re duros. No. Toma de almohada. Toma de almohada. Es re incómodo eso. Bueno, más o menos. Ay. Ay, no. No. Dani. Lo estoy aplastando. Te estás cayendo. Sí, me estoy cayendo. Pero move. Move a... No, a mí no. Move al bebé. Move al bebé. Ahí está. Ahora sí. Ponele. ¿Y el otro? ¿Dónde están los tres apilados? No, ¿están apilados? ¿Están uno al lado del otro? Onda. ¿Y Dani? ¿Está aquí? ¿Apilado encima de la delfina? No, está encima de tu cabeza ahora. ¡Oh! ¡Uh! No, no, no. Ponelo donde estaba. Ponelo donde estaba. Ahí está. Toda la familia junta. Bueno, no todos. Los humanos de la familia juntas son de plástico. Pero son humanos, ¿ok? Un plástico. Mejor dejo de aclarar. Un plástico. Sí, por favor. Así que bueno, chicos. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden dejar su like. Dejen like por Dani. Eso. Comentar, suscribirse también. Y también pueden ir a este otro video donde paso 24 horas embarazada. Bye. Mua.